Bueno, de hecho, agradecer primero que nada el motivo y la razón de que ustedes hayan llegado a esta convocatoria. No todos son de mi agrado de la prensa, lo dejo en claro públicamente, y ellos saben el porqué, para que después no tengan cuestionamiento los que no deben ser cuestionados. Creo que guardé silencio bastante tiempo por indicaciones de quienes correspondían, gente que entiende la materia. He sido siempre muy respetuosa en decir, y lo vuelvo a rectificar, de que aquí dejémosle el estudio, la investigación a las personas indicadas y adecuadas para esto, sino para qué demandamos, o para qué llegamos a tribunales. Pero sí lo que hoy me conlleva a pedirles con mucho respeto de que hagamos público mis palabras y mis sentimientos, es que uno como madre ya saturó y reventó, de hecho hoy día una de mis hijas fue agredida físicamente, las personas están identificadas gracias a ustedes también, a los medios de comunicación. Demanda que ya se puso, se interpeló ante carabineros de Chile, lo cual se va a ir poco a poco investigando y a la vez que suceda lo que tiene que suceder. Creo lógicamente de que aquí hay temas de que la comunidad, y por qué no habla, por qué no habla, somos rebuenos para juzgar. Pero ¿quién de todos se atrevió a tocar una puerta de donde vive Bernarda Valenzuela y su familia para escuchar mi versión, como amigo, o ex amigo, o ex amiga? ¿Cuánta gente que está ahí hoy en día conoce la verdadera historia y se ha quedado callada ante la posibilidad de que la comuna se entere de que esta gente no son tan blancas palomas? Si me hablaran de gente educada, tranquila y como corresponde, no estarían haciendo todo lo que están haciendo. Primero, venir a intimidar una propiedad privada, donde tenemos pruebas suficientes para que el día de mañana podamos presentar las querellas correspondientes. Segundo, de amenazar a patotados. Tercero, de que no han sido capaces de contar su propia verdad. Porque Bernarda Valenzuela dice su verdad de forma voluntaria, hoy día es juzgada, es enjuiciada, y muchas cosas más. ¿Y qué hay de aquellos que participaron en todo este tema? Y dejo en claro, un tema que no es para lo que hoy se dice o se está juzgando en el sentido de que robó, se llevó, se quiso apropiar, no se estafó. Jamás, nunca, jamás, nunca, en mi corta, larga educación, que mi abuela con mucho sacrificio nos entregó, a la cual le pido disculpas públicamente por estar pasando esto un mal rato, una mujer postrada de setenta y tantos años, que esté enterándose por estos medios de comunicación, lo que vive una de sus hijas. Lo que hoy vivimos como familia. Y que mira, qué fantástico, ustedes hoy día lo presencian, después de haber tenido esta casa rodeada de un montón de gente a la cual Bernarda ayudó de una u otra manera. Hoy día no hay a nadie, porque todo el mundo te sindicaliza, te apunta con el dedo, solo por personas que lamentablemente dicen ser educadas, pero que han sido producto de provocación, de fuerza en cuanto a golpes y otros temas más. Bernarda, respecto a lo ocurrido en el día de hoy, lo que señaló el fiscal de la apropiación indebida y estafa, ¿qué nos puede señalar tu versión respecto a esto? Bueno, el fiscal que sigue haciendo su tema, su trabajo, como le corresponde, pero creo que también hoy día él, no sé si fue más equitativo en el sentido de llamar a la tranquilidad en el otro aspecto, con todo lo que él quiso destacar ante una audiencia, pero a mí mi interrogante me sigue dando vuelta. Hablamos de equidad, no entiendo cuál es la equidad o la protección para nosotros como personas o como mujeres o como familia, porque él debería haber hecho mención a ciertas pruebas que maneja, pero bueno, aquí mi abogado el día de mañana y junto con quienes estamos trabajando vamos a hacer lo que tenemos que hacer ante toda esta materia. ¿Tienes alguna responsabilidad en los dineros que faltan en estos comités por parte tuya o no hay alguna responsabilidad en los dineros que están gastados? A ver, yo siempre he dicho, creo que las responsabilidades se deben asumir en el camino, pero aquí hay un tema bien claro, la verdad antes que nada, porque esta gente aún no ha dicho la verdad que tiene que decir o que debe salir a la luz pública. No quiero adelantarme a cuestionar a nadie, ni tampoco a hacerme la víctima en ciertos aspectos, pero creo que la justicia tiene que hacer su trabajo como debe ser. ¿Hay más personas involucradas en este tema? Mira, la verdad las cosas, Vladimir, yo no quiero ser la jueza ni mucho menos, porque no creo que en seis meses o en un año yo haya sacado un cartón para decir es así o no, pero la justicia debe hacer lo que tiene que hacer. La verdad es que todavía no tengo claro un tema y yo quiero consultártelo bien de frente porque yo creo que lo mejor es cuando las cosas están claras, tanto por la persona que está en la otra de esta conferencia como lo que vamos a transmitir nosotros. En el caso de todas las acudaciones que se están hechas, ¿tú reconoces algún tipo de mal utilización o responsabilidad de dinero de los comités? ¿Mal utilización? ¿Qué podría ser? Lo que ocupan ellos y no devuelven. Lo que ocupan ellos y no devuelven. Tú no tienes ninguna responsabilidad de ese tema. Lógicamente que existen responsabilidades en el sentido del custodio que es dedicado a un corredor de propiedades, el cual se comienza a pagar. Pero mal que por mal soy yo la que en el año 2016, en el mes de diciembre, pide un estado de cuenta a estas directivas para presentárselas a las asambleas. Directivas que me evadieron. Diciembre, enero, febrero y recién en marzo hacen un estado de cuenta en el cual yo no participo. Lo hacen a la pinta de ellos. Objeto estados de cuenta yo que no se relacionan con lo que debe quedar y no quedar, a lo cual ellos se oponen. Me amenazaron, no me dieron posibilidad de reunirme con los comités, con las familias, de contar mi versión. Incluso hasta el día de hoy, ellos solamente se preocuparon de ser víctimas ante una situación que ellos están claros y saben a qué me refiero. ¿Crees que las personas de los comités, tesoreros, los dirigentes, tienen aquí la gran responsabilidad? A ver, ¿no crees? Si de hecho todo esto se produce porque la tesorera del comité renacetra a un defalco de 3.900.000 comprobado. Entonces, ¿de qué hablamos? Más de eso existen pruebas que nosotros aportamos a la fiscalía donde se les cobra a estas personas que repongan los dineros que ellos deben para poder llegar al estado de cuenta que según ellos reclaman o dicen. Hoy día el fiscal habló de aproximadamente 20 millones de pesos. Usted nos dijo que nos compartía con respecto a los montos que se ve. Bueno, el fiscal tiene antecedentes para decir son 20 millones, son 29, son 30. Recordemos que todo esto comenzó en 12, en 21, en 40 y 100 millones de pesos. Y hoy día estamos en una cifra de aproximadamente 29 millones de pesos. Esperemos qué va a pasar mañana. Por decirlo así. ¿Es efectivo, Bernarda, que hubo algunos préstamos al interior de algunos comités de algunos dirigentes o de algunos integrantes? Es efectivo, es efectivo. ¿Y se lo han visto en plata? No, ellos lo saben. Ellos están súper claros. Muy claritos. ¿Y para qué voy a retirar los nombres? Hoy día ustedes estuvieron en la audiencia y en la audiencia se dieron a conocer algunos nombres. Bernarda, lo que pasó al término de la audiencia, a la salida del tribunal, la agresión que sufrieron algunos integrantes de tu familia, entiendo que eso fue lo que te llevó a hablar ahora. Sí, correcto. No imaginamos que es un dolor para la familia lo que pasó. De hecho, me he considerado, me he sentido una mujer valiente, luchadora, que siempre ha aportado a mí como una. Creo que esta no es la mejor manera de hacer justicia, reitero. No tendríamos para qué haber demandado. Nunca quisieron llegar a un acuerdo o cruzar la puerta nuevamente porque reinaban dentro de mi hogar. Para conversar, para platicar. Ellos creen de que a golpe, con amenaza, podemos solucionar. Y más encima tocan a una mujer que es madre de dos hijos. Donde ellos se han victimizado, ni siquiera fueron capaces de pagar un corredor de propiedades, pagar cuotas y muchas cosas más. Entonces, ustedes comprenderán, yo creo que la gran mayoría de los que están aquí tienen hijos. Y que te toquen a un hijo, injustamente, de forma indefensiva. Y es más, me siento orgullosa de los hijos, de la familia que tengo. Porque ninguno de ellos cayó en el juego a estos señores de seguir sus temas de agresión. Pero reitero, nosotros estamos siguiendo el conducto que corresponde a través de los entes correspondientes, carabineros de Chile. Mañana a ustedes mismos les podemos dar a conocer el número de parte que hay referente a esta denuncia. Y las pruebas que están, que gracias a ustedes, reitero, también las tenemos. Son videos que andan circulando en las redes sociales. Contratamos lesiones. Yo tengo una hija hoy día agredida. Cabeza, cara, frente, piernas, con contusiones. ¿En qué momento te enteraste de lo que pasó afuera del tribunal? Cuando yo me iba retirando, de hecho, Fuerza Pública recibe un llamado a través, perdón, sí, Carabinero de Chile recibe un llamado donde se dice que se está agrediendo a una de las personas que acompaña a Bernarda Valenzuela. ¿Qué sentiste en ese momento? Impotencia, totalmente. Yo no quiero, reitero, a la gente de la comuna de Angola alrededor y que me está viendo, me está escuchando hasta ahora, ser parte de un tema de víctimas. Si hubiese sido así, me hubiese victimizado en un año ocho meses, como se indicaba anteriormente, pero creo que tocar a un hijo, reitero, es para nadie inagradable, para nadie. ¿Sentiste la necesidad de ir a apoyar los niños? Impotencia, impotencia total, impotencia total. ¿Hay acciones legales en contra de personas específicas? Sí, efectivamente. ¿Cuántas personas van a ser? Son cuatro, cuatro personas. ¿Están identificadas? Sí, aparte de que los videos, reitero, nos respaldaron muchísimo para identificar sus caras especialmente. Bernarda, hay un tema, disculpe, hay un tema en el cual yo creo que es importante también tu situación como concejal, que la gente pregunta, ¿y si está instituida, está instituida? ¿Hay una ignorancia, me imagino, al respecto? ¿Qué va a ocurrir la realidad? A ver, la verdad, las cosas que el tema de concejalía, sin desmerecer a todas esas personas que votaron por mí, que aún creen en mí, que siguen creyendo en Bernarda, en el trabajo que ha hecho Bernarda en la comuna de Angol y fuera, en la parte laboral, en la parte habitacional, en la parte social y muchas cosas más, deportivas, en fin, dejarles en claro de que el cargo de concejalía no es atingente a lo que hoy sucede a menos que, ¿ya? Pero también reiterar de que yo, a pesar de todo, siendo concejal o no, voy a seguir estando a disposición de mi comuna, de mi gente, que necesite la posibilidad de un tema laboral, de una ayuda social, y es más, lo he seguido haciendo. Yo no he sido inhabilitada en mi cargo, espero que Dios me siga acompañando en la buena fe, en la buena confianza y en la buena conducta de proceder ante la verdad a sí mismo. Y creo que hoy en día también hay que despejar esas dudas. Primero, que estos señores no tienen claro de que un alcalde no tiene atribuciones para destituir a nadie. Se hicieron las consultas correspondientes a Contraloría, al CERVEL, en fin, y no es atingente a la situación. Creo que aquí, reitero, hay un nivel de ignorancia sin desmerecer a nadie, pero creo que algunos necesitan esa palabra, ignorantes, que no conocen un poco las leyes o el tema de cómo es el sistema electoral hoy en día. Bernarda, por último, ¿cuál es el mensaje a la comunidad de Angol? A ver, para mí ha sido una pesadilla. De hecho, alguien dice por ahí, oh, se quiso matar porque es verdad, mejor se hubiera muerto. ¿Tú crees que es agradable de que tu esposo, de que tus hijos escuchen a personas, por decirlo, paradas en las esquinas comentando mejor se hubiera matado? Un tema depresivo que me tuvo bien alcanzada, sí, porque esta gente se lo pasaba aquí. Eran parte de nuestra casa. Ellos vivían noche y día aquí dentro. Ellos trabajaban noche y día con nosotros. Ellos necesitaban algo y siempre estuvimos. Ellos lo saben, pero no lo quieren decir, no tengo idea por qué. Pero mi tema en sí y más profundo y más allá es que les guste o no les guste, yo mientras pueda voy a estar para quienes correspondan.